Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo arribaron a sus 58 años de fundación. Sus autoridades desde el comandante Armengol Martínez Santos, hasta hoy el comandante Sergio Ramos, esta benemérita institución ha desfilado por las calles de Ginotepe, posterior a la acto conmemorativo que realizarán en el atrio de la parroquia Santiago de Ginotepe. El alcalde de Ginotepe, Mariano Madrigal, destacó el quehacer de los bomberos como un acto de gran trascendencia humana y reiteró el incondicional apoyo del gobierno local. Y los hombres y mujeres que intentan el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo están al servicio de todos. Y ya se decía aquí, no importando los riesgos que puedan enfrentar, lo importante es servir. Por eso este Benemérito Cuerpo de Bomberos tiene poder y es poderoso. Porque el Papa Francisco nos indica que el poder ahora es la capacidad de servir al pueblo. Bomberos invitados de Panamá entregaron un pergamino de reconocimiento a los bomberos de Carazo en sus 58 años de servicios a la comunidad. Antes de cerrar el acto, 19 nuevos miembros fueron bautizados, los que a partir de esta fecha estarán formando parte del cuerpo bomberil. El comandante Sergio Ramos, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo, recordó algunas incidencias relevantes donde este cuerpo de bomberos prestó sus servicios a lo largo de estos 58 años. Las experiencias tenemos un gran número de experiencias, sin duda, pero enumerarlas una por una sería larga, pero la más satisfactoria, o la más, que hemos trabajado más cuando el terremoto de Managua y cuando fue el incendio de las islas, donde hemos trabajado más largamente. Esos son los dos. Hay otros, pero es uno de los acontecimientos más grandes que hemos dado cobertura, el cuerpo de Carazo, durante 58 años. ¿Apoyo a las autoridades continúa o se sigue dando? Sí, gracias a Dios, con la ley 837 de la Dirección General de Bomberos, ahí estamos nosotros, y estamos recibiendo del Estado una pequeña cantidad que nos ayuda a salir de los diferentes gastos económicos que tenemos. Por eso es que estamos aquí de nuevo en esta lucha y seguir de frente. La celebración cerró con una cena en el edificio Armengol Martínez de esta ciudad de Gino Tepe. Francisco Rojas Andino, más noticias en menos tiempo.